Las luces, bien, en ese lado del planeta, la torre de fondo 101, acá le podemos pedir a nuestros amigos luqueños, que nos ayude con las ventanas, y la isla de Taiwán, que nos sigue pirotécnico, por Dios, y En 2011, en Peipei, y nosotros acá también aguardamos con muchísima expectativa, que sea un buen año, y hablando de la cultura china, el año del cornejo, un animal muy noble, en 2011, en 2011, en 2011, está pitté, Y nosotros, nos preparamos en 12 horas, está viniendo, ya llegó en algunos puntos del planeta, el esperado año 2011, Bueno, con estas imágenes nos pide Yolanda Castillo, que ya pedía besos, porque dice que te acudirán en una parte del mundo, es importante lentejar doble, tendrá que esperar un poco menos de 12 horas, para que Lucho, y Lucho, está todavía trabajando, en 2011, en 2011, pero nosotros podemos darnos besos, acá despedida, en 2011, no, pero entreteno, la gente, parca la clase, vamos a seguir volviendo, en instantes.